Un poquito por aquí, por el directito y por los videitos y todo el rollo. A ver, a ver, a ver, amigos, a ver. Resulta y acontece que uno de los nombres importantes del partido de ayer, uno de los nombres importantes del partido de ayer, es Rodrigo de Pol. Y Rodrigo de Pol, como bien nos han hecho ver nuestros amigos de Atlético Stats, nos da motivos para creer, ¿vale? De hecho, por cierto, que ahora están haciendo, aunque no haya ido yo, están haciendo los directos en Twitch y en YouTube, ¿eh? También, o sea, que dejadles ahí un buen like y suscribiros ahí también a Atlético Stats, que podéis ver también los directos en Twitch y en YouTube, ¿no? Al final, todo el mundo se une a la cosa que funciona, ¿no? Cuando no funciona, pues... Cuando no funciona, pues es así, ¿no? Nadie lo hace, pero cuando funciona, todo el mundo se viene, ¿no? Ay, barrios, barrios, ay, barrios reguleros. Bueno, gente, han hecho un hilo, han hecho un hilo en Twitter muy bueno, que me lo ha pasado esta mañana, y la verdad que me ha puesto bastante tontorrón para bien. Y dicen aquí, motivos para creer en la remontada del Atleti en San Mames. Darle a like, por favor, darle a like y suscribirse, por favor, darle a like y suscríbanse. Si hay un motivo para creer... Y uno de ellos para mí es Ródigo Depor, ¿eh, gente? Se lo puedo decir, se lo puedo decir, Jesús, se lo puedo decir. Es el que tenemos en pantalla, es Simeone. Se lo escribo ahora... Se lo escribo ahora mismo. 5% de éxito en dobles partidos con el Cholo desde que está en el Atlético de Madrid. Ha llegado el momento, ha llegado el momento ya de a esta gente que tenemos ahí por... Tan magnífica que tenemos por Twitch y por YouTube. Hacerles creer un poquito, ¿no? Porque yo creo que todavía se puede creer. Sí, sí, hazme creer, barrios. Lo decíamos antes, Mario, ya hemos hablado del partido, ya lo hemos desgranado, ya hemos analizado lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y el infortunio que fue, pero... Nosotros también hemos analizado lo que ha ido bien, lo que ha ido mal, las cosas buenas, las cosas malas. Lo tenéis tanto en el directo como en el canal con los dos vídeos que os he subido antes. Pero yo insisto, ¿eh? Uno de mis motivos para creer es Rodrigo Depor. ¡Qué partido, macho! De verdad, ¡qué partido, tío! Al final, yo el partido de ayer, creo que lanzamos una moneda, ¿no? Había muchas posibilidades de que cayese cara, lanzamos muchas monedas en las que solo había cara, pero justamente la que cayó, la que definía el partido, salió Cruz. ¿No? Y yo creo que al final, un primer motivo para creer, un primer motivo para pensar que el Atlético de Madrid puede estar en Sevilla en abril, ahí disputando la final de la Copa del Rey, es que partidos como el de ayer, si vuelves a jugarlo de nuevo, no siempre, seguramente casi nunca, te va a salir cara, ¿no? Uy, te va a salir Cruz, perdón. Por pura estadística, si tú repites el partido de ayer durante muchos partidos, casi como si fuese un experimento científico, los resultados que vas a obtener es que en un gran porcentaje de esos partidos vas a acabar saliendo con la tuya y vas a acabar ganando el partido. Bueno, pues vamos a preguntar también un poquito a la gente por el chat, que veo que están ahí agitados por los fantasmas, Jotén Ríquez, Helao, Antonio, Juan Manuel, Márquez por YouTube. ¿Qué motivos veis vosotros de más peso para creer que el Atlético de Madrid puede remontar dentro de dos semanas? Yo creo que hay muchos y uno de ellos es que, bueno, veníamos hablando de Griezmann, veníamos hablando de Paul, y es que precisamente el francés tiene al Atlético como su víctima favorita, el equipo al que más goles ha marcado en su carrera, y dices... Sí, bueno, hablábamos antes de qué le pasa a Griezmann, hablábamos antes de qué le pasa a Griezmann, las cifras de Griezmann son tremendas, pero la verdad que sí que... Mira, hemos grabado antes el clip ese de Griezmann y me he quedado con el tema de Griezmann en la cabeza, ¿no? Griezmann me puede preocupar si este domingo le veo igual, si contra el Sevilla le veo igual, sí que yo me empezaría a preocupar. Yo, ¿eh? Vienen a hacer un partido malísimo, vienen a hacer un partido en el que no fue protagonista y no fue el Griezmann que todos conocemos, pero oye, es que prácticamente San Madoniense es el jardín de su casa, Mario. Ha metido ocho goles, perdón, siete goles en ocho partidos con la camiseta de Atlético de Madrid. Ha generado ocho, creo que son, porque dio una asistencia, eso es, y yo no sé si será por el pasado. ¡Hombre, Seadri! Jesús, ¿has visto? ¿Has visto qué influencia tengo, eh? ¿Has visto, Jesús? ¿Has visto, Jesús? Jesús, ¿qué influencia tengo, eh? ¿Has visto? En un minuto te lo he solucionado, eh? No me lo esperaba, grande Adri Crack. Muchas gracias, tío, muchas gracias, tío. Te lo he mandado, digo, por si acaso, por si acaso, porque Jesús es un tío muy... que está aquí en todos los días, vamos. Buena gente, buena gente, Adri. Ha pasado Chuyordín, ¿no?, de Griezmann, pero sí que es verdad que San Mames es el jardín de Griezmann, sabe mucho lo que es hacer goles allí, y yo creo que un gran Griezmann en San Mames es una de las claves para que el Atleti, ¿no?, y todos nosotros podamos empezar a creer, porque lo vemos ahí en pantalla, catorce goles anotados al Atleti y Bilbao, es una burrada y más de uno en San Mames se tiene que tirarlo. Y luego dices, pues, otro motivo para creer, dices, el Atlético de Madrid ayer, ¿qué le faltó? Gol. Pegada. ¿Qué le falta para pasar de eliminatoria? Más goles que rival. ¿Y qué tiene este Atlético de Atleti? Pues precisamente defensa no es, tiene gol, Mario. 73 goles en 34 partidos que avalan un rendimiento ofensivo, que yo creo que... Es que qué cifras, eh. Kilian, ratoncillo, deja de quejarte. Deja de quejarte, hombre. Ponte a jugar al FIFA. Nos hace posicionarnos como un equipo que si tiene que ir a ganar y a meter goles a Bilbao, pues oye, si se lo propone, iba a ello y necesita de ello para seguir respirando, cooperamente hablando, yo creo que es un equipo capacitado para ir allí y hacer gol. A ver, la cosa es, gente, la cosa es, hay gente que va a comparar, yo lo digo, eh, ya con esto, en principio con esto acabamos de hablar de, en esta parte del directo acabamos de hablar específicamente del partido del Bilbao, ¿vale? Pero creo que durante la semana, esos días antes del partido, la gente va a hablar y va a especular mucho con mira, es que allí en Copa, es que pasamos, es que no sé qué. Ahora, os digo una cosa. Hay que hacer un llamamiento al Atlético de Madrid de jugar, de jugar con la blanca y azul. Hay que jugar con la blanca y azul. Dejaros de la mierda de la camiseta verde, con perdón, hay que jugar con la blanca y azul. Con un par, tío. Hay que jugar de blanco y azul en su estadio, con un par. Pero vamos, mucha gente va a especular con el partido de la Liga, ¿no? Y el partido de la Liga no va a tener absolutamente nada que ver con el de la Copa. Entonces, yo ya me estoy preparando, yo ya me estoy preparando mentalmente, yo ya me estoy preparando mentalmente para que gente me venga a decir no, porque mira, en Liga, mira lo que pasó, mira lo que pasó con no sé qué, en los penaltis, no sé qué, no sé cuánto, es el ridículo. Tranquilidad, amigos. Tranquilidad, que no va a ser el mismo partido. Y encima, debemos jugar con la blanca y azul. Tenemos que hacerlo unos días antes, tenemos que generar algún movimiento en redes, ya lo digo por si alguien me quiere coger la idea, ¿eh? Generar un movimiento en redes para que el Atlético de Madrid juegue con la blanca y azul. Por favor, os lo pido. Este nuevo Atleti, si algo tiene, es gol, pues se le caen los goles. Lo íbamos a comentar también el otro día, no lo acabamos comentando, pero el enero de 2024 había sido el enero con más goles de toda la historia del Atleti y el tercer mes con más goles de la historia del Atleti. Fueron 19 goles durante todo el mes. Es una burrada. Ayer volvemos a comentar, no se le abren las cosas, pero como tú dices, yo creo que uno de los principales motivos para empezar a creer en esa remontada es que el Atleti, si algo tiene este Atleti, es gol, y que con un poquito más de fortuna el Atleti es perfectamente capaz de hacer goles para superar la miniatura. Y sobre todo que el infortunio que ya hemos comentado ayer... Durísimo, ¿eh? Lo de Griezmann. 20 remates sin gol. 20 remates sin gol. Joder. Perdonad la expresión, pero es casi imposible que te vuelva a ocurrir. Está todo ok, Jorge. Ahora, cuando acabe este vídeo lo hago, crack. Creo que todos estamos de acuerdo, como decía antes, que si volvemos a hacer el mismo partido que hicimos allá en la segunda parte durante 90 minutos en Bilbao, pues yo creo que tenemos bastantes posibilidades de Mario de pasar y, sobre todo, pues bueno, también teniendo en forma, ¿no?, al jugador que estábamos hablando antes de Paul, que es otro de los motivos que a mí me hacen creer, sinceramente, porque es un jugador que está... Es que míralo, chaval. 110 acciones con balón, 2 de regates completados, 4 pases claves, 9 de 12 en duros ganados, pero la energía que puso ayer Rodrigo de Paul, tío, la energía que puso ayer Rodrigo de Paul, tío, es de locos. O sea, para mí, MVP... ¿Quién fue el MVP para vosotros del partido? Para mí de Paul. Yo lo he reflexionado y para mí de Paul. Tengo que decirlo. Está, puede también estar Lino, puede estar Hermoso, incluso Koke. Para mí de Paul, tío. ¡Qué derroche de energía de todo de Paul! Para mí de Paul. Para mí de Paul. Veñad Prados. Ese que juega en el Bilbao. Yo hablo del Atleti. A mí del Bilbao... A mí del Bilbao no me hable Forlán Fantasma. Buenas noches, Jaime Crack. A ver, Lino, Rodrigo de Paul, Lino y Mario. Es que vaya partido colgado, eh. Vaya partido, gente, eh. Que hizo ayer de Paul, eh, tío. O sea, cuidado. Si es al que le hacen el penal. Ah, vale. Ok. Para mí... Lino de Paul Bitzel. Dice por aquí José Almagro. Ojo, eh. Ojo, eh. Correcto. De Paul y Koke también jugó genial. ¿Ves? Manu. Manu nos entendemos, eh. Nos entendemos. Yo creo que se empieza a echar el equipo a la espalda a Gris. Y bueno, cálmense, cálmense. Si se lo echa de Paul tampoco me importa. Quiero decir... Es que yo este es el de Paul que vi en el Udinese. Este es el de Paul que yo quería recuperar, tíos. Y es preparado, está preparado y es totalmente consciente que en las grandes citas este jugador tiene que dar el do de pecho y es un jugador que no se esconde y que ayer nos amilanó en una situación difícil y yo creo que es otro de los grandes motivos, ¿no? De peso para que pensar que Atleti el próximo día en San Mames no va a ser el Atleti que vimos en Liga, donde por cierto no estuvo este jugador en el once de octubre. Pero eso es lo que os estoy diciendo, ¿eh? Y yo creo que fue un motivo bastante, vamos a decir, importante, ¿no? Para que viéramos aquel Atleti que fue tan dominado en San Mames aquel día. Un Atleti que también llegaba muy cansado y que esperemos que llegue físicamente con más piernas, ¿no? A la vuelta. También, ¿sabes? Uno de los principales motivos que me hacen creer, lo has comentado en el hilo también, es que no nos dan por favoritos. Y yo creo que el Atleti cuando no se da por favorito es cuando aparece y es cuando rompe muchas gimielas y acaba con muchas cábalas, ¿no? De alguno que se puede imaginar que ya va a jugar la final en Sevilla y que aparece el Atleti y te quita la oportunidad. No éramos favoritos en la eliminatoria contra el Bayern, no hemos sido favoritos en la eliminatoria contra el Madrid, contra el Barça. Y al final el Atleti las ha superado. Lo comentabas esta mañana. La federación ya da por clasificado al Atleti Club, ¿no? Y cuando el Atleti no parte como favorito, el Atleti se agranda y mucho. Decimos que la federación da por clasificado al Atlético de Madrid porque en el acta oficial del partido… Ah, bueno, es que eso ha habido… para los que no entendáis eso, ¿eh? Ha habido un bug en la… bueno, un bug no. En la página web de la federación ya salía como clasificado el Bilbao, ¿vale? Deyer, entre paréntesis al lado del nombre del Atleti, lo podéis buscar en aptas.ref, pone clasificado, ¿no? Es una anécdota, es una curiosidad, pero, bueno, es algo a lo que… Es un poco que el paralelismo, ¿no? Con lo que puede pensar el aficionado al Atleti Club, ¿no? Que yo creo que estas dos semanas de clasificación virtual para la Copa les puede sentar muy mal. Y lo que yo te decía antes, Mario, esta gente que ahora se ve, como dicen ellos, es algo a Gini, que se ven con un equipo incluso superior. Leía tweets de Ernesto Valverde, ha vuelto a… Valverde. Pasar por encima a Simeone, un entrenador. Radio de Paul Lino y Koken, que estuvo demasiado bajo, fue un gran partido del capitán. Solo jugaron mal Molina y los fallos de Moradadol, el demás bien estuvo bien confiado allí en Bilbao. Sufriremos, pero si nos sale alguna se la ligamos fijo. Van con la camiseta azul y blanca, la verdad está maldita. Hay que liar alguna, tío, con la azul y blanca. Hay que liar alguna. ...muy inferior al chingurri y tal, no sé qué. Ernesto Valverde que perdió su trabajo en el Barça precisamente gracias al Atleti del Cholo, ¿no? Bueno, y que… Es verdad, es verdad, es verdad, gracias por ganar la Supercopa. El entrenador que más veces la ha ganado en toda su carrera. Pero bueno, por eso, no sé, hay gente que a la hora de escribir el tuit, muchos no se lo piensan. No, la neurona esa… Esa le baila, le baila. La que tienen estaba dormida. Y lo decía Gea por el chat. Dice, si hay un motivo para creer, precisamente es el que tenemos en pantalla. Es Simeone. No sé si tendrás a mano los datos en eliminatorias, Mario, con el Cholo, pero si no me equivoco, rondamos un 75% de éxito en dobles partidos con el Cholo desde que está en el Atlético de Madrid. Entonces son números a los que, bueno, no hay que hacerles asco precisamente y hay que agarrarse a ellos también. Eso lo hemos estado mirando antes, ¿no? Y lo hemos visto de 22 eliminatorias que había jugado el Atleti del Cholo con la vuelta fuera de casa, como es esta. Había superado 16, que es una auténtica burrada. También tenemos casos del Atleti del Cholo remontando una eliminatoria en la que había comenzado perdiendo, en eliminatorias de Champions contra Bayern de Leverkusen y contra el Barça, también en aquellos cuartos de final. ¿Cómo de cachondo me está poniendo hacer un recopilatorio de todas las remontadas fuera de casa del Atleti? ¿Cómo de cachondo me está poniendo? Yo creo que hay motivos para creer. Simeone sabe plantear muy bien estos partidos largos, sabe hacer al Atleti competir en este tipo de partidos y el porcentaje de éxito está ahí. Yo he tenido delante, porque me lo pediste para hacer algún dato y tal, he tenido delante todas esas eliminatorias y ver cómo el Atleti había superado tantas eliminatorias a doble partido, a mí me hace creer en que este Atleti es perfectamente capaz. Y bueno, que ya, Mario, que ya lo hemos conseguido, esto de haber perdido la ida, ¿no? Ya contra el Leverkusen en Champions y contra el Barcelona en Champions también. Ya lo hicimos, entonces, bueno, yo creo que hay que tener esa fe, ¿no? Esa fe, pero también te digo, Mario, que yo pienso que tampoco tenemos por qué agarrarnos solo a intangibles, a fe, a orgullo, al escuro. No, al equipo, a la segunda parte que hicieron ayer, tío. No, nunca dejes de creer. Tampoco tiene por qué ser solo eso, porque es, al final, lo más básico de todo. Os pongo ahí en la plantilla, el once de ayer, miras jugador por jugador y salvo contadísimas excepciones y seguramente por picos de forma, el Atlético de Madrid es y tiene mejor equipo y mejor jugador por jugador y mejor individualidad que todos los jugadores del Atlético Club. Y eso es una realidad, Mario, entonces yo creo que tenemos argumentos de sobra futbolísticos sin tener que agarrarnos a intangibles para pensar que el Atlético, oye, perdone usted, yo creo que el Atlético puede ganar 0-1 en San Mames y luego en la prórroga, pues quién sabe, o 0-1 y lo que decíamos antes, a lo mejor les explota la cabeza, se vuelven locos, porque ellos se pensaban que, bueno, estos San Mames, aquí no salen vivos, les vamos a chorrear, ¿no? Como decía aquel. Y de repente te pones 0-1 y el partido cambia. O hay un penalti como hubo ayer, una expulsión, vuelcas el campo en favor del Atlético de Madrid y yo creo que lo que te decía, ya solo viendo el centro del campo, tú comparas el Sancet, Beñaz Prados y Galarreta, que creo que era lo de ayer, con de Paul Coque, Pablo Barrios, y vale, a lo mejor alguien de Baracaldo o que sea del Atlético Club, pues me vendrá diciendo que Beñaz Prados es la reencarnación de, yo que sé, de Fernando Redondo y que, bueno, y que Sancet es, pues bueno, poco más que... No, no, a ver, la verdad que ayer hubo algunos jugadores que parecían, hostia, en clase mundial, ¿eh, loco? Vale, Jesús, luego le pregunto a este hombre, es lo que me ha dicho, yo no sé nada, ¿qué quieres que te diga? Pero en la realidad, lo que te dicen los datos, lo que te dicen las trayectorias y las proyecciones de los futbolistas, yo creo que el Atlético Club no tiene un jugador, por ejemplo, de la medular, como Pablo Barrios, con esa proyección y un diamante tan interesante y tan por pulir, ¿no? Entonces, Mario, yo creo que... Vamos a hablar de Unai Gómez, ¿no?, que ha aparecido ahora. Claro, Unai Gómez... Que me gusta, pero son jugadores que no están tan contrastados como puede estar ya Pablo Barrios, o sea, que lo que tú dices, está siempre bien agarrarse a lo que ya ha pasado, al sentimiento del Atleti, de que nunca dejes de creer, pero también hay que agarrarse a que el Atleti, línea por línea, es superior a la de Tío Bilbao y no pasa nada por decirlo. Sí, 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 porque es que al final yo creo que nos volvemos un poquito locos, yo entiendo que lo de ayer no se esperaba, yo entiendo... Contacto, por cierto, creo que deje pasar por ahí la espadita. Joder, a Contacto le han hecho moderador de este canal, ¿eh? Está arribísima, ya desde que le han hecho moderador de este canal, no pasa por aquí, ¿eh? A decirme lo del 4-4-2, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Si quieres pasar la espada, pásala, desenfundas y clavas, ¿no? Que creo que tenemos por ahí algún navillete. Beñat Prados, ¿no? Dice Corte de Renilo que ayer repartió y se quedó a gusto. Beñat Palos, ¿no? Le llamaban ayer y todo, porque la verdad que se quedó solo, ¿verdad? Que le pegó una patada a Coque, que... Sí, sinceramente, pienso que el Atlético de Madrid ha hecho machadas mucho más imposibles que yo creo que... Soy tu único mod fiel. Es verdad, porque el Jaime está en todos los lados también, cabrón. Y MJ, es verdad, es verdad. No hace falta que nos hablen de lo que es un imposible, ¿no? Un seguidor del Atlético de Madrid. Ni mucho menos. No creo que haga falta que nos hablen de creer, ¿no? El nunca dejar de creer, ¿no? Que es el lema base prácticamente del Atlético de Madrid y del solismo. Y yo, sinceramente, lo que te decía, creo que tampoco hace falta volverse loco pensando que... Tenemos que agarrarnos a talismanes, a estadísticas, a intangibles, a fe, a... Porque creo que futbolísticamente el Atlético de Madrid ayer demostró que es un equipo que es apto para pasar por encima del Atlético de Madrid y darle 0-2 allí. Pero necesitas ese puntito de suerte que ayer, pues no se tuvo, Mario. Eso es, sí, sí. Y, nada, yo por terminar, ¿no? De decir que ojo con creerse favoritos, porque llamo... Uh, Mario, ¿eh? Me gusta Mario, ¿eh? Grande don Mario, ¿eh? Visto que el Atlético de Bilbao se creía favorito en aquella final de 2012 y el Atlético de la acabó pasando por encima. Y ojo con los... ¡Factos! ¡Factos total! En el final es que luego acabamos en Budapest y las cosas son como son, ¿eh? O sea que, ojito, que todavía queda muchísima eliminatoria y aquí puede pasar cualquier cosa. ¡Amigo, chaval! Vaya palazo, ¿eh? Vamos a hacer un ejercicio... A ver, vamos a hacer un ejercicio... Vamos a mantenernos aquí en Instagram. Voy a ver... A ver, Instagram... Eh... Voy a ver una cosa antes de acabar esto. Por cerrar el tema... Por cerrar el tema camiseta de... Camiseta verde... O sea, camiseta verde... Camiseta verde, no. Camiseta azul marina. Tío, tienen más rojo que blanco, ¿no? Tienen más rojo que blanco en la camiseta, ¿no? Tienen más rojo que blanco en la camiseta verde, ¿no? Loco, podemos jugar perfectamente de blanco y azul, tío. O sea, podemos jugar perfectamente de blanco y azul. Podemos jugar perfectamente de blanco y azul, tío. Si quieren que nos ponga los pantalones rojos, me la pela, una barbaridad. Podemos jugar de blanco y azul. Gente, hay que liar alguna gorda. Hay que liar alguna gorda. Antes de la semi. Antes de la semi. Para que juguemos de azul y blanco. Y por ahí podemos llegar a... Por ahí podemos llegar a... Podemos llegar a ganar la eliminatoria. O meter el primer gol en la eliminatoria. Cuidado con eso, ¿eh, gente? Cuidado con ese.